Bueno, ya está aquí Diana Preciado, como siempre, lo mejor de ti. Diana, bienvenida, gracias. Gracias, muchas gracias. Y tienes ahora una invitada contigo. Sí, ahora me he visto. Bienvenido también, tus invitados siempre. Por oportunidad de traer una invitada, creo que te platico muy bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, qué bueno, pues nosotros también aquí platicándote. Mira, ella es Verónica Valdivia, y ahorita te platico un poquito más. Ella que es, y te vamos a platicar sobre un seminario internacional, el sexto seminario internacional de comunicación política. A mí lo que me interesaría mucho es que ella te platicé. Muy oportuno en este momento. Exactamente, es el momento oportuno a quien va dirigido y los temas. Todo tiene que ver, evidentemente, ella tiene un máster en imagen, en asesoría política. Evidentemente, sí, la imagen personal, pero estamos hablando de algo muy simple. Enfocado a lo político, al marketing político. A la función pública, sin duda. Entonces, ¿qué te parece si los dejo con ella para que ella les platique qué es el seminario, los temas? Y vamos platicando. Por favor, bienvenida, antes que nada. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Nojo, gracias por invitarme. Y me da mucho gusto porque, precisamente, ahora que vienen los tiempos, pues es un momento oportuno para aprender a hacer la política de manera distinta. Yo creo que México y los políticos también se necesitan empezar a ver cómo hacer la política de manera diferente. Profesionalizarla. La política de manera profesional, viendo otros modelos de comunicación en otros países, y nosotros que tenemos una oficina allá en España, pues tenemos la posibilidad de armar estos seminarios de formación, que son 10 días, del 10 al 20 de enero en esta ocasión, y que se dividen en dos partes, la parte académica y la parte de visitas institucionales. ¿A quién iría dirigido el seminario? ¿A políticos, asesores, a consultores o puede participar todo el mundo? Bueno, en general es para toda la gente que tenga interés en la política, pero sí vamos enfocados en esta ocasión, por los tiempos, a candidatos y a sus equipos de campaña, porque por la temática, pues son muy dirigidos para ellos. A veces cuando platicamos los temas y todos los errores, que a veces vemos que decimos, ¿quién los asesora? Parece que ellos están solos, que los políticos están solos. Entonces, para los gabinetes de comunicación, para los equipos que se van conformando de comunicación, esto es ideal. Es básico. Y muy oportuno, porque todavía no empiezan campañas, o se pueden aplicar rápidamente lo que ocurren. A ver, ¿en qué consiste? Seminario Internacional de Comunicación Política exitosa, además, 3.0. Así es. Pues mira, son, como te comento, son 10 días, sería del 10 al 20 de enero, y en esta ocasión, aparte, tenemos un plus muy importante, que es Ciudad del Vaticano y Roma, porque también sabemos que, bueno, en el Vaticano también se hace política. Hombre, ahí se hace muchísimos siglos. Son los más lados de la comunicación política, ¿verdad? Entonces, el temario, bueno, son varios temas, la comunicación. Nada más tienen 2.000 años haciendo política. Sí, ¿verdad? Poquitos. Y creo que experiencia sí la tiene. ¿Verdad? Entonces, aparte, eso va a ser muy, muy interesante ver, que nos reciban ahí para que nos expliquen. O sea, empiezas en España, en Madrid. Empezamos en Madrid. Empezamos en Madrid, la parte académica, que son talleres de negociación política, de media training, de escenografía, de oratoria. Y después empezamos con la parte de las visitas institucionales, que este es, aparte, un seminario diferente, no es el típico que llegas, te sientas en clase y escuchas tres horas a un consultor. Muy bueno, porque todos los que nos acompañan son consultores políticos internacionales. Y la universidad que nos avala, pues también es. ¿Qué universidad? Es la Camilo José Cela, que tiene el máster en asesoramiento de imagen y consultoría política, entre los que ganó este año el mejor máster en el tema. Entonces, pues tenemos muy buenos profesores que nos apoyan en esa parte. ¿Cuántos días de actividad académica? Son, de actividad académica son los primeros tres, cuatro días. Y el resto, vamos a las visitas institucionales, porque son importantes las visitas. Y una de ellas es el Vaticano. Y una de ellas es el Vaticano. Pero aquí lo interesante es que nos reciben alcaldes, diputados, líderes de partidos políticos, porque como llevamos también políticos de aquí, pues es interesante que platiquen directamente con el funcionario para traerse políticas públicas, ideas, trámites. Que platiquen dudas. Claro, claro. Como bien decía Vero, la manera diferente. Incluso, porque ya lo hemos visto, algunos políticos jóvenes ahora aquí traen esta dinámica distinta y lo quieren hacer diferente. Hace rato me estaba platicando sobre el tema de transparencia. Platícale una experiencia que hay del tema de transparencia que nosotros vas a ver que te va a gustar lo que te va a gustar. Lo que pasa es que nos recibe un diputado de la Diputación de Orense, que él pasó del nivel 43 al nivel 3 en transparencia. Entonces tienen un sistema de comunicación muy efectivo para contestarle al ciudadano. Nos comentaba él que muchas veces no siempre le llegan peticiones que competen a la diputación. Sin embargo, a todas y a cada una le dan trámites. Que analizan, a nadie le dan el avión. Exacto. Y se siente, se ve que es una política muy cercana al ciudadano. Como allá sí se puede ver la reelección, entonces hay muchos alcaldes que se reeligen y se reeligen. Aquí ya vamos a empezar. Aquí ya vamos a empezar. Entonces también sirve para que vean cuál es el modelo que ellos siguen para que los elijan. O recibe un alcalde, por ejemplo, el alcalde de Baltar, que luego visitamos. A él lo eligen o votan por él 8 de cada 10 y ha sido 5 veces alcalde. ¿Cuál es el secreto del éxito? Entonces, como son pláticas muy cercanas con estos funcionarios, pues son de muchísimo valor para los asistentes. Muy bien. A ver, dijiste que había consultores muy importantes en primer nivel. ¿Por qué no me platicas quiénes son algunos de los que imparten estos cursos? Pues mira, varía mucho. Este es, como te comentó, el sexto. Y tenemos pues ahí una cartera grande. Pero te puedo mencionar, por ejemplo, los de la universidad. Es el doctor Jorge Santiago Varnes. También tenemos al director de Visual Basic, de una agencia de publicidad y televisión muy importante en Orense. Tenemos a mi socio, el consultor Elio Jardón. Tenemos a la maestra Mar Castro, que también es experta en protocolo y oratoria en Universidades de Compostela. Y dependiendo de las fechas, porque hacemos varios al año, pues tenemos una cartera de profesores. Muy bien, para emocionar a la gente, ¿no? Sí, los temas que tal vez que estaba revisando yo los temas y le preguntaba esto de escenografía política, que es lo que hemos estado platicando muchas veces, que los eventos comunican. Y realmente estamos analizando y vemos las flores ya taparon no sé qué, el ciclograma ya se paró en donde no se tuvo que haber parado. Entonces, todos esos detalles, esos pequeños detalles finos que hemos estado platicando muchas veces aquí de imagen, que sí ya está muy entrenado el candidato, pero ¿qué pasa con el evento? Entonces, me platica, pues, que tiene este tema de escenografía política enfocado a… O sea, cosas muy prácticas, pero también cuestiones de política, de políticas públicas, de mensaje político, ¿no? O sea, muy integral el seminario. Sí, los seminarios y los talleres son prácticos. Se pone a la gente en los talleres… Cuéntame esta parte interesante, Vero. En el Vaticano, ¿quién nos recibe? ¿A qué van al Vaticano? Pues en el Vaticano nos van a recibir para contarnos también cómo es la parte de la gestión de las cuestiones políticas, la negociación… Hay mucha diplomacia, ¿no? La diplomacia, los protocolos, sobre todo la parte del protocolo. ¿Enlazan con alguna oficina en el Vaticano? Sí, sí, en este momento olvidé el nombre de la persona, pero sí nos van a recibir un… El arzobispo es… el contacto fue un arzobispo ahí de la ciudad de Orense, que nos van a recibir ahí en el Vaticano. Muy bien. A ver, ¿y los interesados qué tienen que hacer? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? Se pueden comunicar a nuestras redes sociales, suscribirnos por correo. La página es www.seminariopolíticaexitosa.com. Por Facebook también es Seminario Política Exitosa. Nuestro Twitter es arroba carpediemcons. Y a través de las redes sociales también nos escriben un correo y ya por teléfono una persona de nuestro equipo se comunica con ellos para darles todo el trámite. Ahí ya les informan de costos y todo, pero es una inversión importante. No sé si lo quieres comentar adelante, por favor. Sí, sí, sin problema. El costo incluye los vuelos México. Eso te iba a decir, platícanos qué incluye, porque la verdad… Sí, sí, algo emocionante. Mira, aparte de lo que ya platicamos… Hay políticos que nos están viendo, te lo aseguro. Sí, sí, sí. Sí, no, y aparte de lo que ya platicamos de breve, aparte salir a ver estas cuestiones diferentes, pero bueno, es como también vacaciones, vas a lugares diferentes y platicanos lo que incluye. Bueno, lo que pasa es que como tiene varias ciudades que se visitan, aparte se hace un programa muy atractivo también en lo turístico y en lo gastronómico, que tiene una comida muy, muy buena. Sí, pero el costo incluye el vuelo México-Madrid, Madrid-México, el vuelo México-Roma, Roma-Madrid, Madrid-Roma-Madrid, todos los vuelos, incluye los hospedajes en los hoteles, los transportes a todas las ciudades que visitamos, el material académico y pues la matrícula del seminario. ¿Estás hablando de…? Sí, se visita en España, visitamos Madrid, Orense, Lugo y Santiago de Compostela. 4,870 dólares. Euros. Euros. En Italia visitamos Roma y Ciudad del Vaticano y en Portugal visitamos Monte Alegre. Muy bien, pues suena muy atractivo. Suena muy atractivo. Además, antes de entrar a las campañas… Exacto, es que lo importante ahorita es que… Saber un poquito y relajarse un poquito también. Esa parte de relajarse y aparte los grupos que se hacen porque también me platica Vero, me ha platicado en estas ediciones que se ha hecho el seminario que a veces se hacen o de empresarios, me decía, de la iniciativa privada, de pronto o son diputados nada más o de pronto no y han ido diputados mexicanos ya al seminario. No, el Congreso de Guanajuato seguro está… ¿Verdad? Entonces, sí, sí, hemos tenido pues ahí varios grupos de mujeres, a mujeres, a diputados federales, a jóvenes, a empresarios, entonces todos con el mismo tema de tratar de hacer una comunicación mejor en sus estados. Muy bien, pues hay que prepararse para lo que viene profesionalmente y esta es una manera además divertida, seminario internacional de comunicación. Aquí Arnoldo nos va a acompañar en el siguiente… Yo no hago campañas políticas, estaría atento a lo que hacen los que hacen campañas. No, pero fíjate que también lo importante es cómo los medios, cómo los periodistas también esta forma de abordar la comunicación política. Realmente sería como una formación o nada más, decíamos incluso hacer un grupo solamente para periodistas, sería… Sería interesante, sería interesante que fueran periodistas para ver… Sí, con otro enfoque, ¿no? Sería un enfoque diferente y sería una experiencia diferente, porque están acostumbrados a que le llevemos políticos o iguales, pero cómo sería que les lleváramos a periodistas. A periodistas. Que también nos reciben en Montalegre, el director de comunicación nos enseña toda la plataforma de comunicación que tienen, que Montalegre es un municipio muy pequeño, pero está como de cuento, está fabuloso. Y todo, ellos tienen una dirección de comunicación que hace unos eventos impresionantes, porque todos los treces hacen eventos de Día de Brujas, entonces tienen una parte de comunicación bien, bien interesante. Y va a estar promocionando aquí entre los partidos políticos. Sí, está abierto a todos los partidos políticos. Los municipios, etcétera. A los municipios y aquí en Zona Franca. Y aquí en Zona Franca. Igual cualquier información puede ser, igual conmigo también, yo los canalizo con Vero. Diana Preciado. Diana Preciado ya saben, arroba diampré, ya me conocen y los canalizo con Vero Valdivia, con mucho gusto. Y igual yo también si voy en enero, ya les platicaré también para el siguiente, porque ¿cuántos al año? Surgirán muchos temas para los próximos segmentos. Normalmente hacemos de dos a tres al año, es en enero, en marzo y en noviembre. Pero esto te queda muy oportuno. Pero este queda muy oportuno, aparte que las campañas empiezan en marzo. Sin embargo, pues todos los que tengan alguna aspiración política, ya deberían de tener como que sus estrategias preparadas. Ahorita andan todos preocupados por otra cosa, porque todavía no saben si van a quedar. Todavía no saben y no. Pero ya en enero lo saben todos. Ya, ya en enero ya saben, ya en noviembre sabrán, ¿no? Pero es importante que... Tienen hasta fin de año ya. Hasta fin de año no, ya nos quedamos, nos fuimos ya a Navidad sin saber, creo. No, es importante que se pongan las pilas, porque después no es que vayan a tener que hacer menos cosas. O sea, si no, van a tener menos tiempo para hacer lo mismo. Lo mismo. Muy bien, pues mucho éxito, bueno, con el seminario. Claro. Y ya después nos vienes a platicar también cómo se portaron los políticos guanajotenses. Sí, que nos enseñen las cosas. Los que estuvieron por ahí. La seguimos obviamente en redes al seminario, se ven las fotografías y cómo conocer realmente algo distinto siempre nos va a aportar muchísimo para nuestra imagen. Y aparte que la gente sepa que realmente los políticos están en constante formación, eso también habla muy bien de ellos. Sí, claro. Dicen que viajar es la única cosa en la que gastas y tú ganas más. Claro. Entonces me parece una buena inversión. Diana, que ahorita ya tiene muchos contactos con muchos políticos, seguro que sí. ¿Tú crees? Te digo que están ocupados en otras cosas también. Ya te estarán buscando. No, si ya... No, ni me digas, pero sí, sí creo. Es muy divertido. Por eso te preguntaba que ya nos fuimos a Navidad sin saber todavía qué. ¿Quiénes quedan? Vas a tener ya muchos, pero otros todavía no. Sí, exacto. Quizás el Pan en León todavía no. Todavía no. ¿Qué pasará? Lo platicamos la próxima vez. Invitamos a Fito Ponce. Invitamos a Fito. Ay, de verdad, de verdad. Por otro día ahorita se rompió la alianza Free Verde. ¿Ya definitivamente? Definitivamente. Definitivamente. Aquí estuvo el doctor Chacon hace un rato y se ya no ha vuelto. Pensé que me ibas a decir Córdoba. Pues no. Con esto desaparecen posibilidades para Córdoba. Va a ser Martín Ortiz el candidato del PRI. Pues ya platicaremos. ¿Podría su gente de comunicación? Es momento de embarcarse a... Y vaya que le hace falta. ¿A Europa? ¿Verdad? Ok. Pues perfecto. Pues ahí está. Muchas gracias. No, hombre, Diana, como siempre. Por la invitación. Muchas gracias, Vero. No, pues, Diana. Pero aparte de que tengo una amistad con ella, tiene muchos temas interesantes. Ojalá en algún momento nos vuelva a invitar. Sí, sí, sí. Y platicamos de los temas que platicamos habitualmente. No, bueno, vas a ver que sí. Muchas gracias por darme la oportunidad. No, hombre. Que conozcan el seminario. Esta es la casa de Diana, preciado. Gracias. Como siempre, también la tuya, Vero. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, amigo. Bye, nos vemos. ¿Quién sabe? La próxima semana, ya, hoy no me regañaste. No, no te regañé. Hoy no me regañé porque luego me pone falta. Pero, este, la próxima semana. Siempre es muy amena su sección y a veces anda muy ocupado, pero bueno, lo entendemos perfectamente. Pero la próxima semana sí estaré. Muy bien. Sí estaré. Ya platicamos. Ya platicamos, sí. Y seguimos, yo, este, les recuerdo, me traigo todavía el folleto y les recuerdo todo. Sí, sí, sí. Al que te pregunte y todo, aquí volvemos a tocar los temas. Claro que sí. Y nos vamos, este, seguramente yo también estaré con ellos allá en enero. Ojalá, ojalá. ¿Sale? Te va a ser mucho bien. Ok, perfecto. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos.